Señorías, que nuestro patrimonio cultural sea conocido y admirado en el exterior y que el patrimonio cultural de los otros pueblos del mundo sea conocido y admirado por nuestros conciudadanos no es un asunto menor cuando hablamos de política cultural. La vía, por supuesto, es la de las exposiciones temporales. La fórmula privilegiada de acceder y difundir el patrimonio cultural pasa precisamente por esas exposiciones temporales, por esa cesión de obras que van pasando de un Estado en otro para disfrute, para deleite de la ciudadanía en general. Pero para que se dé esa circulación transnacional de bienes culturales que, como he venido a decir antes, es fundamental para que los ciudadanos europeos puedan comprender, disfrutar y compartir un patrimonio cultural que es común porque es universal, para que se dé esa circulación, decía, resulta imprescindible que la institución receptora pueda garantizar la protección de las obras cedidas. Y ahí es donde entra a colación la garantía del Estado a la que se refiere esta iniciativa que ha defendido el grupo parlamentario del PNV. Lo ha dicho ya el señor Aguirreche en la Ley de Patrimonio Histórico. El Estado se compromete a indemnizar por la destrucción, pérdida, sustracción o daño de aquellas obras de relevante interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que se ceda temporalmente para su exhibición pública a museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal y competencia exclusiva del Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos. Es decir, garantía del Estado, sí, pero solo para algunos centros, solo para los centros estatales, solo para los centros dependientes del Ministerio de Cultura. Y la propia ley establece una excepción, un museo privado como es el de la Fundación Cisenbornemisa. Y, como ha recordado el portavoz del grupo proponente, cada año en la Ley de Presupuestos han ido apareciendo otras excepciones de centros privados. Efectivamente. ¿Por qué la ley establece esta excepción? ¿Por qué la ley establece el criterio de exclusivamente centros públicos del Estado y por qué una única excepción en torno a algunas entidades privadas? Bueno, la realidad surge en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1989. En esa ley es en la que se crea la garantía del Estado y nace en general para todos los centros. No solo para los centros públicos del Estado, sino para el conjunto de museos, bibliotecas, archivos, etcétera, en general. Porque lo importante era, para el legislador de 1989, y a nuestro juicio también lo es ahora, que el Estado garantice que nuestros museos puedan organizar grandes exposiciones de impacto internacional, independientemente de que se puedan exhibir en centros públicos o privados, independientemente de que las exposiciones se realicen en Madrid o en otras comunidades autónomas. Ese era, entiendo, el criterio de la legislación española de 1989. Ese es el criterio de gran número de Estados de nuestro entorno, el Reino Unido, Estados Unidos, ha citado antes el señor Aguirreche. Podríamos hacer una larguísima lista de derecho comparado en este sentido. Y el cambio, la restricción, va a entrar en 1991. En 1991, con la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico de la Ley de Patrimonio Histórico, es cuando se restringe el ámbito de esta garantía del Estado exclusivamente a los centros públicos estatales dependientes del Ministerio de Cultura. Y, de hecho, esa restricción está impidiendo que se puedan desarrollar, que se puedan programar grandes acontecimientos culturales, grandes exposiciones, grandes eventos, fuera de lo que son los tres grandes museos de la ciudad de Madrid. El Prado, el Reina Sorcía y el Thyssen. Fuera de esos tres es muy difícil, es mucho más difícil hacer grandes exposiciones porque no se cuenta con esa garantía del Estado. Y yo debo recordar que las comunidades autónomas también son Estado. El Estado español no es solo el equipo de gobierno que está en la Moncloa. El Estado es todo, las comunidades autónomas también son Estado. Por lo tanto, cuando hablamos de la garantía pública del Estado, deberemos entender que no solo estamos hablando de la garantía pública para los centros de la administración general del Estado. Debería entenderse para todos los centros de las administraciones públicas del Estado español. Ese es el sentido. Ese era, de hecho, el sentido original de la primera ley que planteaba la garantía del Estado. Y eso es lo que, a nuestro juicio, sería lo razonable y lo coherente. Porque lo importante es que pueda haber grandes exposiciones, no solo, da igual que sean centros públicos o privados, da igual que sea en Madrid o en otras comunidades autónomas. Lo importante es que pueda haber, se puedan programar en el Estado español ese tipo de grandes acontecimientos. Claro, ¿por qué no se plantea la garantía del Estado en otros museos públicos? En estos momentos, la Ley de Patrimonio Histórico solo plantea esa excepción del Thyssen-Bornemisa privado en Madrid. Ha habido otras excepciones en las leyes anuales de presupuestos del Estado. Desde luego, todos centros privados, fundaciones privadas. ¿Y por qué no hay garantía del Estado para museos públicos, como los de Barcelona, el MACBA o el MNAC? ¿Por qué no? O para el Guggenheim de Bilbao. O para el, ¿por qué no? O tal vez el Museo Pablo Serrano de Zaragoza, entre otros muchos, se podríamos dar una larga lista aquí. ¿Por qué no se entiende que esos museos públicos o privados, que son cabecera en sus respectivas comunidades autónomas y que tendrían capacidad para hacer grandes exposiciones, pero que no pueden hacerlo porque carecen de esa garantía del Estado y se verían abocados a quedar estrangulados por el alto precio de las primas de las compañías de seguros? ¿Por qué no abrimos esa excepcionalidad de las garantías del Estado a otros centros públicos, como he dicho? Bien, o si no, en caso contrario, si se entiende que no debe abrirse, pues que expliquen por qué se ha hecho una excepción con el Thyssen-Bornemisa. Y si no pueden explicar por qué se ha hecho una excepción con el Thyssen-Bornemisa, igual habría que eliminar esa excepción de la ley. Una cosa u otra, o se amplía la excepcionalidad o se restringe del todo. En todo caso, quiero aclarar que, independientemente de lo que cuesten estas grandes obras que circulan por nuestro territorio en estas exposiciones, hay que decir que no suponen ningún gasto para la Administración General del Estado. El último año en el que he encontrado cifra, en 2010, se garantizó por valor de mil millones de euros. Venía bajando ya en los últimos años. El récord había estado en 2008, donde casi se garantizó por dos mil millones de euros. Pero, de hecho, aunque pueda parecer una cifra escalofriante, que lo es sin duda, hay que tener en cuenta que casi nunca se producen daños y que, por lo tanto, casi nunca supone ningún gasto de verdad esa garantía del Estado. Y eso sí, supone un importante ahorro en ingentes cantidades en concepto de primas de compañías de seguros. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, siendo consciente de que, en la hipótesis de que sea tomada en consideración favorablemente por la mayoría de la Cámara, se abrirá un plazo de presentación de enmiendas, donde se podrán aclarar algunas cosas. Públicos sí, privados no, al revés, privados sí o no. En fin, todo esto se podría aclarar ahí. Incluso se podría aclarar también cómo medir esos grandes acontecimientos de los que hablaba el señor Aguirreche. Porque el texto de la proposición de ley que yo he leído en el boletín oficial de esta Cámara habla de montajes superiores a 100 millones de euros. En el texto que yo he leído ahí, el señor Aguirreche ha dicho en la tribuna 200 en dos ocasiones. No sé si ha habido una corrección de errores posterior. En todo caso, todo eso podrá ser aclarado debidamente en el trámite de enmiendas de esta proposición de ley para lo que me gustaría que todos los grupos parlamentarios, y especialmente el Grupo Popular, pudieran votar a favor. Muchas gracias.